y en la telenovela minas de pasión se acercan momentos cargados de emociones suspenso y grandes sorpresas leonardo le ha declarado su amor a victoria y al parecer ésta le ha correspondido más adelante victoria está destrozada por el rechazo de nicolás pero ésta está más que segura que sólo dos personas pudieron meterle cizaña a nicolás en contra de ella las cuales son roberta o sara así que más adelante victoria enfrenta a roberta y a sara juntas y le deja bien en claro a las dos que ella no permitirá que utilicen a nico y que lo manipulen en su contra donde estará se delata por su actitud y le deja bien en claro a victoria que fue ella que le contó horrores y mentiras a nico sobre victoria pero esta vez emilia como victoria no dejará pasar por alto que sara utilice a su hijo así que victoria pondrá en marcha su plan b de destruir a sara utilizando a danilo para que leonardo llegue a verlos juntos y se dé cuenta que son amantes pero otra que también moverá sus cartas es roberta pues esta volverá a hacer sus maldades para deshacerse de victoria y mandará a envenenar la comida que se le da a los mineros para meter en problemas a victoria ya que victoria fue la que organizó la comida para los obreros pero las cosas se saldrán de control ya que ramiro será uno de los perjudicados y también el tigre podría ser otro de los perjudicados del veneno de roberta ya que el tigre en ese momento se encontraba en el comedor junto a los otros mineros incluyendo a ramiro pero roberta en esta situación se lavará las manos y dirá que toda la culpa es de victoria ya que ella fue la que contrató ese servicio de comida pero leonardo terminará descubriendo que su madre es la causante de lo que le pasó a los mineros como podrá victoria salir de todo esto podrá ramiro recuperarse el tigre habrá consumido también la comida envenenada de roberta así que no podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima